Que bonito regalo, me gustó mucho. Gracias gestora. Gracias alcalde. Comunidad de Montelíbano, en esta mágica navidad estamos llegando a través de la oficina de la gestora social a todos los barrios de Montelíbano llegando a nuestros hijos con un regalo de parte de la alcaldía. Así que esperamos contar con todos ustedes en todos los barrios para que nuestros hijos estén muy contentos. Dios nos bendiga y una feliz navidad para todos. Me gustó mucho el regalo. Gracias alcalde. Gracias alcalde. Gracias a la primera dama. Gracias alcalde. Gracias alcalde.